Internacional Irlanda. Arzobispo primado califica de draconiana la prohibición de toda misa pública. Monseñor Eymann Martin, arzobispo de Armaa y presidente de la Conferencia Episcopal de Irlanda, se ha reunido con el gobierno irlandés para discutir lo que ha calificado como prohibición draconiana de la misa pública. El arzobispo Eymann Martin quiso compartir su preocupación ante la opinión pública por la criminalización del culto público. La semana pasada, el ministro de Sanidad irlandés, Stephen Donnelly, firmó una normativa que solo permite celebrar servicios religiosos virtuales debido a la pandemia. La iglesia está buscando asesoramiento jurídico para defender el derecho a la libertad religiosa. El arzobispo Martin se reunió este lunes por la tarde con el señor Donnelly y la doctora Colette Bonner, de Dirección General de Salud. En una declaración dijo que el señor Donnelly le había dicho que la normativa no pretendía señalar el culto, sino que estaba diseñada para regular las reuniones en interiores y exteriores. Y explicó que la regulación se había introducido a pesar del apoyo constante de las iglesias a los mensajes de salud pública desde el comienzo de la pandemia. A la vez subrayó la importancia de una conversación regular y sustanciosa entre la iglesia, el gobierno y los asesores de salud pública para asegurar la comprensión mutua y la cooperación durante la crisis de COVID-19.